Hola amigos, al hablar Jacobonix. Os doy a todos y a todas la bienvenida a un nuevo capítulo del Alien Isolation, el juego que tanto me gusta y que estoy subiendo actualmente a este canal. En el vídeo anterior, bueno ya está aquí el tránsito este, en el vídeo anterior recordamos que los androides se han vuelto locos, se han vuelto tontos, bueno desde el principio lo han sido, y locos también, porque desde el principio ya empezaban a hacer cosas raras y nos atacaron, tardaron ¿qué? media hora en intentar atacarnos, desde que los encontramos, menos. Entonces, han matado a toda la gente que se encontraba aquí, en la oficina del Mariscal Colonial, actualmente ahí se encuentra, hay un tal, no recuerdo bien su nombre, el único superviviente, ¿vale? Entonces, Samuels, que es supuestamente, creo yo, un androide, se dirige a Sigson Synthetics, porque claro, los androides en principio, el control para los androides se encuentra en Sigson Synthetics. Cuando los androides atacaron la oficina del Mariscal Colonial debes encontrarlo, es decir, que él se fue entonces, cuando fueron atacados. Debo coger el tránsito hasta la torre SC, bueno, S-C-M-I-D, o S-C-M-I-D, o algo así, ¿no? S-C-I-M-D, S-C-M-I-D, o algo así, no sé, raro, un nombre feo. Bien, pues debemos ir ahí He tenido un fallo con la partida Y he tenido que volver a jugar todo el nivel Os preguntaréis, imbécil, no has guardado No es el tema de guardar, sino que al entrar en este tránsito El juego me crasheaba Y espero que ahora no me crashe A ver si mis dotes informáticos funcionan Bueno, parece que de momento no ha petado Va bien, los androides amigos son rudimentarios No, perfecto, muy bien Mira, me ha motivado bastante Ya funciona Se ve que mis horas de técnico informático han valido la pena Por lo menos me ayudan a arreglar los fallos de mis propios juegos Es que a ver Apolo es la inteligencia artificial que está controlando los androides de la nave Es algo así como ese ordenador de la película de Odisea en el espacio Bueno, Odisea 2001 Odisea en el espacio creo que se llamaba así Así como se llamaba Y ahí había un superordenador No sé si se llamaba algo como Travis 3000 o algo así Lo he visto hace muchos años la película Pero bueno Y ahí había un superordenador que controlaba completamente la nave La estación Entonces, en este caso pues Apolo Que como podemos ver estos dos ojos Pues es como malvado Dos ojos y dos narices Tiene Apolo Vale, vale Y el... ¿Cómo se llamaba? Samuels Ha ido a intentar hablar con él Hablar entre comillas supongo Porque a ver Hablar con un androide A ver Yo Quiero decir Hablar con un ordenador es un poco raro Pero si Samuels es un androide Pues mira Tiene sentido A ver Estamos ahí Vale Tenemos que ir Coge el ascensor Que va a Sixon Synthetics A ir al centro médico San Cristóbal Estación Tal cual Centro de tránsito Bueno A ver si por aquí hay alguna cosa Que pueda yo Coger o interactuar con ella Esto Técnicamente ¿Qué hace? Quiero verlo Purificación de aire No Está bien Está bien Lo más seguro es que antes Ahí Hayamos tenido algo De gas O algo No sé Alguna substancia Alguna cosa Pero bueno Es por aquí Y a ver si Conseguimos encontrar al Aquí Aquí no puedo acceder Es por ahí Vale Bien Pero bueno Antes de nada Parece ser como que aquí Podría intentar entrar Sí Diréis Tío pero ¿Por qué vas a ir a Al centro médico de San Cristóbal? Pues bueno A veces Ponen Puertas así Como que se pueden abrir Aunque tú no vayas ahí Puedes explorar la zona Antes de entrar Porque yo No entré por aquí Al centro médico de San Cristóbal Más bien Es que esta zona Me suena un huevo Tío Yo entré por ahí Ahí hay un ascensor Y ese ascensor Me lleva al centro médico de San Cristóbal Vale Ahí lo podéis ver Ese ascensor Es decir Yo estoy aquí Os enseñé ese de ahí Ese me lleva al centro médico de San Cristóbal Entonces aquí Recuerdo que había unos tipos armados Que muy posiblemente Ya no estén aquí Pero Habrán dejado algún objeto O alguna cosa Creo ¿Veis? Por ahí se llega al centro médico Donde no Voy a ir He escuchado algo Y creo que Esto ha soltado una chocolatina O algo Porque mirando Estuve como así mirando Y no vi nada Y cuando miré Había una chocolatina en el suelo Una lata No hospital No autorización No fate Es una especie de smartwatch O smartwatch de Samsung Que es una Tremenda Mi Bueno eso Vale Esto si se puede Si veis A esto me refería Una puerta cerrada A lo mejor esto se abre Voy Voy así Pues probando No sé No No sé que hay aquí Como se Como las cosas estas se iluminan Vale Estas así Y se iluminan Pues lo vi del ojo Bien Antes de ir por ahí Aquí hay Algunas cosas Una revista Que cojones hace aquí CJ Parece CJ El protagonista de De Carl Johnson CJ Follow the train CJ Soy Ransom Acabo de ver tu mensaje Si He estado en el archivo De transmisiones por Relay Y he estado descifrando cosas Busco unos informes De una tripulación De la Weyland-Yutani Que pasó por Sebastopol Hace tiempo Sé que estás preocupado Pero ya hace mucho de eso Solo necesito saber Algunas cosas Es una transmisión Rutinaria De la compañía Enviada desde Sidus Antes de que una nave Iniciara el viaje De vuelta a casa No tiene nada especial Ripley me ha pedido Que haga un informe De lo sucedido Con el corredor Cuando lo enganchamos A la refinería Os diré lo que ha pasado Brett y yo Nos estamos haciendo cargo De esta nave Con nuestras propias manos Con las toneladas De minerales Que llevamos Es lógico Que llevásemos A alguien a bordo Con un poco De responsabilidad Para encargarse De todo lo que nos hace falta Y eso ¿Queréis que la nave Salga de sistema A su hora La próxima vez? Ponéis a Nostromo En la base De reparaciones Un mes Esperáis a que Acabemos con ella Y nos pagáis Como merecemos Corto Bueno Querían Como atrapar Al corredor Al alien Al xenomorfo Pero bueno No ha salido Muy bien el plan Dispositivo no válido Pero a ver ¿Cómo que dispositivo No válido? Tengo que volver En algún momento Por aquí Porque es que veo Ahí una caja Por poder saquear Pero por lo visto No puedo llegar Bueno Veamos Vamos a avanzar Tengo galletitas Voy a comer algo De galletitas Galletas de chocolate ¿Eso es una lata Que llevo en la boca O que? Me vendría bien Una lata de lo fresco ¿Tienes una lata de lo fresco En la boca? Eso es un diario Dios Parece que a los sintéticos De Sigson No les gusta ver A un modelo De Will and Yutani Metiendo las narices ¿Cómo subo ahora? Vas a tener que escalar Hay un punto de servicio Por esa zona Que llega al hueco Del ascensor Es que muy bueno Joder Es que Mirad Si yo en algún momento En algún momento De mi vida Muero O me matan Me gustaría Morir Pero que cuando la gente Me viera muerto Pues se rieran un poco Pues Alguna muerte de estas Que estaría graciosa Aunque me cague Encima del dolor La gente cuando me ve Se ría Es que es una muerte Graciosa Dentro de lo que cabe Es muy oscura Es muy Sanguinaria Pero es graciosa Es muy graciosa Yo no sé Quien ha sido Ese androide Pero se merece Un premio Se merece Una Una batería Suplementaria Para Para su Para su persona Como ellos no beben Alcohol ni nada Pues por lo menos Que le de una Sobrecarga Así se Se colocan un poco A ver Es por ahí Trepa por el hueco Del ascensor Hasta los laboratorios Vale Muy bien Es esto Un ascensor On your Way back to Tidus Toast your return With De No sé qué Right No entiendo una mierda Pero bueno Ha sonado bien Mi inglés O no No Vale Y la gente Que he matado yo Que estaban ahí ¿Dónde están? Se han levantado Sobre sus propias piernas Se ha marchado Sensor Etanol Detonador Un androide Buf Todo Reventado Etanol Etanol ¿Cuánto etanol Me vais a dar Señores? The man This god El hombre Este dios Pegamento Esto no podía cogerlo A ver ¿Qué podemos crear? Emisor de sonido Como siempre Ay Maldito Maldita galleta Me da hipo Aún así te quedo Nena Mi galletita Joder nena Qué buena estás Hablo con la Galletita ¿Vale? No os No mal penséis Las cosas ¿Vale? Sobre escribir datos Eso creo ¿No? Hmm Piezas Por aquí Yo ya pasé Y esto me lleva De vuelta A unas galerías Que eran Estas de aquí Por lo tanto No voy a bajar Voy a volver A ver introducir el código a vale 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 mierda bueno total voy a leerlo así con la boca llena smith lee esto no te cabrees pero fui al hueco del ascensor y cerré la puerta de acceso cuando salí me seguía uno de los amigos así que tuve que irme de ahí el código es 83 82 por si encuentras algo con que cortar el panel pero no no te preocupes ahora voy a por ti no hay rastro de los tortolitos pero tengo un montón de armas y suministros rachel un hito del progreso por julia jones los frágiles orígenes de six son con el dominio de los viajes hiperlumínicos por parte de la industria wayland six son encontró su lugar en la producción en masa de componentes de vuelo un sector esencial para la gran fiebre del oro colonial que vino después su gran expansión y su fama de producir alternativas baratas a los productos estrella estrella de western yutani es un hecho de dominio público actualmente six son está tratando de incentivar cambios en la desafortunada vida de los puestos coloniales remotos estaciones como sebastopol reciben inversiones y las filiales de six son instalan sus negocios en ellas pero los patrones de mercado por los que una vez se eligió la tierra que han que no han cuajado en el espacio profundo en sebastopol androides estándar producidos en masa se eternizan empaquetados la maquinaria de las instalaciones científicas sigue envuelta en el plástico en el que llegó sólo el en el emergente mercado negro se deja ver en el en los muelles comerciales de los que ahora dependen los residentes de la estación sebastopol es una ciudad fantasma abandonada a su suerte ya ya veo más fantasmas vamos mentira eso de fantasmas ha muerto mucha gente pero yo no he visto un solo poltergeist no he visto ni un solo poltergeist mientras que he visto un alien más feroz que la madre que lo parió creo que era 82 83 83 82 entonces eso es esto es una batería así puedo cambiarla no la tengo llena bueno vamos a entrar aquí actualmente mi misión es se hemos salido laboratorio para buscarle y ayúdale por el hueco del ascensor hasta los laboratorios pues debe de ser este hueco del ascensor pero hueco para que te descarga debe ser este bueno supongo que sí hueco de ascensor es esto pero bueno este es el el recorrido del ascensor no es un hueco bueno como lo que quieras llamar pero bueno dios vamos dios por qué poco bien está todo en llamas hay como te has podido caer por dios visteis como andaba pues mira se cayó quería ver bien aquí aquí sí sí que puedo usar armas me preguntaba por si yo que sé si me sale un androide o lo que sea pues para partirle el ojo es por aquí sí seguramente es por aquí sí no sí 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 no sí no sí qué pone esta nota bueno eso no entiendo yo eso son son como es un esquema de algo hay dios otra vez vosotros señores calvos me vais a dar algún respiro algún día dejame en paz tú tienes los ojos encendidos tiene los ojos encendidos es que me va a atrapar tío mírale fijamente y no te atacará Mírale fijamente Y no te atacará Vais a verlo Vamos, mirad, vosotros mirad Atentos, eh, me doy la vuelta Es que lo sabía, lo sabía Es que lo sabía, lo sabía, es que ya Os he aprendido, toma en el morrito Cabrón, dame lo que llevas ¿Qué llevas? ¿No llevas nada? Qué asco de... Dios, pero... ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha hecho todo esto? Me esté sin cabeza ¿Dónde la tiene, por lo menos? Que no la veo ¿Tú qué? Un sensor ¿Tú me vas a atacar? Creo que no No Es que no te puedes fiar Pero nada De ninguno Dios ¿Qué? ¿Qué? Pero Parece estar como desactivado Mierda ¿Lo visteis? ¿Lo habéis visto? Apolo Secure Transit Ahí hay otro Que está como desactivado Qué tétrico Es muy siniestro Pero ¿Dónde he ido? Pero ¿Qué ha... ¿Qué ha pasado? ¿Por qué están todos muertos? Bien, pues Tienen la cabeza partida Son... Han sido disparados Bueno, disparados no No sé si Ha sido una katana O algo Lo que... Porque vamos Esto Para hacer esto ¿Qué hace falta? Uy, he visto algo ahí Creo que era una pelusa o algo Una mota de polvo Mirad a ese Como me está observando Oigo pasos Y no son los míos Son... No, son chispazos Corriente eléctrica ¿Por qué hay tantos montones? Hay un armario aquí Para esconderme Nada más Nivel del riesgo de Dios ¡Dios! No, no ¡No, suéltame, 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 suéltame! ¡Suéltame, suéltame, suéltame! ¡Ah! ¡Séltame, suéltame! ¡Ah! ¿Será por aquí o por dónde? Oigo música de fondo Están como... Ah, ¿alguien los disparó? Me pregunto si habrán sido los saqueadores o alguien Apagar ¿Y esto también? Encuentro la manera de pasar por la puerta Electrificada Bueno, yo creo que Abriendo este Este Ya es el último para abrirla Y es lo que he hecho yo hasta ahora Dios, es que no me gusta que estén así detrás Leeré lo que me pone esto Piezas para que delecarga Nada Además está vacío Veamos lo que pone en el terminal Speeding He enviado unos androides desprogramados A la visita de ventas VIP de Sebastopol Si no la has hecho nunca Túmbalos sobre la mesa de la cámara de reformateo Se conectarán a Apolo Y recibirán una actualización Con la configuración más reciente Espero que Muerdan Espero que muerdan Russell Han sido programados por alguien Para ser Tan violentos Materia de linterna Recargaré La actual que tengo Y cojo esta Es decir que Estos los han Programado Para que hagan eso A ver Nada, no hay ninguna máquina La verdad es que La ambientación es Terrorífica El maldito androide Me golpeó Aquí no hay nada Parece que no Un escondite Pero Y algunas piezas Vamos a equiparnos La porra eléctrica No me quedan muchas Descargas Mira con el revólver Quedan 26 balas Bastantes Y esta puerta Alguien la ha cerrado Debo acceder a Apolo Abre el tránsito A la torre inmedia El tránsito a Apolo Solo está disponible Para el personal ejecutivo De Sicsson Y los sintéticos Entiendo Tendré que establecer Comunicación directa Con Apolo Libertad y riesgo De biocontención A me ha rescindidos Todos los permisos No tengo tiempo Para esto Ah Con que es él Es Ahora entiendo Quien los ha matado Dios Que bestia es El maldito Samuels Claro El también es un androide Los mata Vamos Con razón Les ha arrancado la cabeza Los ha roto Por la mitad Por el camino Tío Yo quiero ser Samuels Para matar al alien Joder Que bestia Los mata Habéis visto Le ha partido la cara Al androide Y claro Luego voy yo Y los encuentro ahí Decapitados Rotos por la mitad Encuentra a Samuels Es que Yo no sé por qué Ripley no ha hablado con él Le dijo Samuels Estoy aquí Espérate Que bestia Los mata Con sus propias manos Oh dios No 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 Eso no No me gusta Tío Oye ¿Algo? Piezas No las pueden coger Sensor Toda la gente Muerta Para que descarga Compuesto Nada Bueno Pues nada Bueno Veamos lo que hay aquí Uff Planes para esta noche Susan Cariño Lo vamos a tener que dejar Para otro día Me han llegado informes De abajo Sobre comportamientos Extraños De androides Puede que tengas que ver Con la gente Que ha desaparecido Quiero que vayas A la sala de exposición Y te encierres ahí Cerca de la mesa Cerca de mi mesa Encontrarás el botón de cierre De Cuando esas máquinas Tenían algún valor No te preocupes por ellas Solo son modelos de muestra Espérame ahí Solucionaré todo Y te prometo Que celebraremos La firma de acuerdo juntos Fuera del horario de trabajo Última oportunidad Spidding Supongo que los VIPs Llegarán temprano Así que asegúrate De que tu gente Está preparada Y lista para recibirlos El tiempo pasa Y esta es nuestra única oportunidad De sacar algo De este maldito lugar Quiero que tu gente Les dé todos Los caprichos Y les Día los chistes Aunque no tengan Ni puta gracia Llévalos a la sala de exposición Cuando estén preparados No les metas prisa Y no les aburras Con discursos Si piden que cambies Algo de los androides Amigo Tú diles que sí Ya se encargarán De esto los técnicos Espero que tengas A tus mejores hombres En esto Compartida Citas para la sala de exposición Tal Lunes no hay citas Solamente el viernes Hay citas A la noche Noche de citas Personal de las instalaciones De Sigson Susan Archer Director Speeding Corporación Coordinación De androides Esta es Susan Y por alguna razón Pues ella La pobre se encerró aquí Y de alguna manera En algún sitio Tiene que haber algún botón Para cerrar la Cosa esta Normalmente es que hay botones Por debajo de las mesas No sé Alguno tiene que haber Igual es este De la lámpara No sé Bueno Total Este es Bien 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 Hace una mierda ¿No? ¿Por qué no he hecho una mierda? Tantos sensores Tanta Cosa Que no Uso Bomba casera Tengo que crear unas bombas Tío Es que claro Como me petó El La partida Y tuve que volver a jugar El nivel Pues Se me Metieron por el camino Más gente Y la tuve que matar Y Gasté más bombas Antes tenía tres bombas Y ahora tengo Solo una No pasa nada Vale Entonces Si voy aquí Pongamos bomba casera Lo llenamos todo Entonces por el camino Podré coger más objetos Pack de carga Compuesto Venga 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 hombre Alguno tiene que Poder cogerlo Sol de sonido Es que así vacío Lo que es Es el inventario Aquí tengo muchos objetos Para ir de carga Entonces cojo estos packs Este compuesto Pero que es el compuesto Porque no puedo coger más Bueno Vamos a gastarlos Aquí en Molotov Cogemos el compuesto Mina Bien Creo que Voy bastante mejor Sí Me gustaría tener ya Un punto de guardado Es que hace un montón Que no veo uno Necesita una cita Lo veía venir Gastaré balas Solo Cabrón Muérete ya Muérete ya Tío Nadie tarda tanto en morirse Excepto uno de un vídeo Si ponéis Worst death ever Es decir Peor muerte jamás Jamás vista Supongo Worst death ever O saldrá un Un tipo Vestido A la moda De los 70 Que se tira como Pero macho Anda ya Tío No Dios Que susto Tío Pero Suéltame Cabronazo Es que te voy a partir El ojo Tío No me Jodas Tío Dios Cuanta gitanada Tío Dios mío Que os den por saco A todos Dejadme Dejadme Ábrete 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 Por favor Ay Dios 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 Por ahí Por ahí Por ahí Ripley Venga 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 No hay tiempo No hay tiempo No puedo matarlos A todos Tío Que he cogido de ahí Mejora Oh Dios Como vengan Los mato No Así es sencillo Tío Vamos Vamos Venga Venga Abre Venga Date prisa Eso es Desvío del gas Bien Bien Ahora no vendrán Tío Que susto me ha dado El cabrón Se ha trabado ¿No? La puerta Eso parece Eran muchos Muchísimos Menos mal que no empecé a gastar balas Me atacó primero uno Bueno Mejor así Que antes No pueden venir Y si vienen Aún así Si vienen Me tengo que largar Porque No son débiles Al juego Si viene Si Se prenden fuego Aún así Llegarán hasta aquí Y me perseguirán Bien Tengo bastantes balas No sé si es buena O mala señal No sé qué pensar Perfecto Esto es lo que necesitaba No sé cuánto tiempo Llevo grabando Creo que voy a jugar Un poquito más Dios Pero es que han venido Un montón de golpe Un molotov Otro molotov Pero tío ¿Por qué me dais tantas cosas De fuego? Si estos son casi inmunes al fuego Balas de revolver Revolver Madre mía Se ha vuelto un shooter esto ¿O qué? Me recuerda A Sirius Sam Que en ese juego Para nada se dispara Bien Bengalas Todo para mí Sensor Todo 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 lo que haya Vamos a ver lo que Me dice este terminal Smith Lee esto ¿Qué quieres decir Con que has cerrado La puerta del ascensor? Tus suministros Y tus armas Me importan una mierda Este sintético Que te perseguía Sigue por aquí Joder Creo que no Me ha visto Me he quedado mirando Tus revistas viejas En la galería De la planta de sangre Vuelve aquí Y abre esta puerta Ahora mismo Smithy O Smythe Vale Smythe Smythe No entiendo Es una respuesta Smythe Lee esto Aguantando No sé cuánto de vosotros Seguís por aquí Para leer esto Pero tengo armas Y suministros Y pienso quedarme Por esta sala Por las salas de exposición De los sintéticos Espero estar a salvo De la criatura De ahí arriba Smythe Viene conmigo Está esperando A que le dejen salir De la recepción De la planta De fluidos Todavía No he visto A Susan O si Susan Si estás con ella Dímelo Bueno Lamento decirte esto Colega Pero si usan Esta Esta fiambre Vale Esta Vamos No puedo coger Más jeringas Bueno Pues gasto esta Y cojo esa ¿No? Entonces La escopeta Le cargamos Vendrá bien Revolver Está bien Danza llamas Está Ahora está bien Bomba casera A ver si Me falta Un detonador Es que tengo Tanta cosa Que No puedo más No es que no puedo Coger más Lo único Podría crear O necesitar Son bombas Esta clase De bombas Que es lo que más Me sirve Cartucho de escopeta Bien Dame un detonador Tío Por favor Es que si me dan uno Creo una bomba Lo único me falta No sé por dónde ir Bueno Tras leer Y coger todo esto Creo que debería Guardar otra vez Perfecto Que mucha cosa He cogido algo Una Una mina De estas Que ya está bien Debía haberla Cogida antes de guardar Pero bueno Da igual Dios No 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 Por favor Tío Que no me vean Los visteis Dios Por favor No No Tío No Ciérrate Puerta Vamos 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 Maldita sea No 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 Debo salir Debo salir Maldita sea No Tío Debo matarlos Debo matarlos Venga Un par de disparos certeros Los matará Debo gastar estas balas Porque si no Maldita sea No vengáis más Un disparo más Un disparo más Y acabarás con ellos Vamos Lo bueno es que ahora Me darán un montón de piezas Eso espero Tal vez uno de estos lleve una tarjeta Eso Debe de ser El plan Es que no sabía que hacer Entonces digo A ver Los voy a matar Por si acaso Además no podía escapar de ellos Era Inevitable No tiene nada Me dejan saquearlo Dios Mira Dios Que montón de cadáveres Tarjeta de acceso Eso es Bien Joder Que tensión Tío En un segundo Muy bien Por lo menos aún Me quedan bastantes guagas Diréis Tío Que pesado Pero es que tengo que ir a guardar Guardo No me permito Perder más Por si me matan Tener que jugar Todo esto Y es la tercera vez Que guardo aquí Bien Ahora sí Ahora sí Y con esa tarjeta Podré avanzar Por fin Estaba ahí como Atascado Tío No sabía que hacer Digo A ver Aquí me pedía una tarjeta de acceso Y yo no tengo una tarjeta Una tarjeta de acceso Claro Volví A ver si he encontrado Una ahí No encontré nada Y digo ¿Y ahora qué hago? Bien Es gracioso porque pone Cartuchos de escopeta Y es un cartucho solo Una chocolatina Yo para mí Que esas chocolatinas Son algo especial Son algo Yo creo que si las disparo O algo Me dan Un logro Porque hay muy pocas Hay muchas Pero no sé No hay tantas Otro punto de guardado Debería guardar Yo creo que sí Yo creo que sí No voy a hacer que Pase algo Alguna tontería Yo a ver si veo un punto de guardado Y ya está A ver si me encuentro Un hermanito Samuels Que ha desaparecido Cierra la boca Este es el El que la cascó Cuando Samuels Estaba aquí Y yo estaba ahí Samuels lo mató Pero Qué bestia es Pero Aún así No creo que haya sido Samuels Que Que los ha matado A los otros No 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 puede ser Tanta fuerza No tiene Jeringa Bien Ponemos esto Sigue a Samuels Por aquí estaba Vine por aquí Pero se me cerró La puerta adelante Es aquí Bien Pero antes Voy a explorar Un poco A ver La forma de la estación Tránsito privado Apolo Encuentra Samuels En 6xon Sintetix No arrojen desperdicios ¿Qué es eso? ¿Qué se escucha? Es como Dubstep del 1200 No 1121 Creo que es el año ¿No? 1100 No sé cuántos Una zapatilla Igual puedo matar Al alien De un chacletazo En la cabeza Le tiro la chancla Y Pero bueno Yo no sé Qué estará haciendo Al alien Me pregunto Qué puede estar Haciendo Pues claro Está la deriva Habrá muerto Habrá No sé Se habrá estrellado La cápsula Contra la nave Y habrá muerto No sé Voy a comer Una galleta Me auto Recompensas Como siempre No funciona Joder ¿Ya has dicho Ripley? Nada Más mierda Que no funciona En esta estación Lo típico Hombre A ver Piensa que la han Des ¿Cómo se decía? Des Des Desmantelado Sube Sube Mierda Ahora hay que tener cuidado Bien Ya entiendo Cómo va Vamos 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 Pasa Mientras Creo que voy Bien Vamos Apágate Apágate Vale Es decir Que aquí se apaga Pero ahí no Y aquí se apaga Se sincroniza Ahora Ahora A la próxima Que se apague Paso Tiene pinta De ser Vapor Muy muy caliente Aquí no se No se entiende No lo he visto No he visto Que no lo haga ¿Y esto? Bájate Au No lo he visto Más bien es hielo, tiene pinta más bien de ser hielo, porque está como congelado alrededor Yo creo que con ese salto me merezco una galleta, no lo he hecho yo pero aún así me merezco fallo en el suministro, fallo en el suministro ¿Qué es esto? Más enfrente debe haber un ascensor, creo A ver si nos encontramos ya con Apolo, quiero saber quién mierda es Apolo Y espero que Samuels no intente atacarme o lo que sea, porque es un androide, los androides se vuelven locos Bien, un punto de guardado Amigos creo que es hora de dejarlo, diría que ya está bien, ha estado bastante bien este capítulo Se han visto algunas cosillas, no se ha avanzado tanto en la historia Pero sí que hemos visto a Samuels pegándole un puñetazo a un androide Vamos a escuchar esta grabación y lo vamos a dejar, vale Bueno amigos Gracias por haberme seguido hasta este punto Gracias a todos aquellos que me estáis apoyando con vuestros comentarios, con vuestros likes Compartiendo los vídeos Nos cuesta mucho hablar con la boca llena Gracias a todos, bueno Y agradecería bastante a aquellos que me queráis apoyar De compartir este vídeo, si lo queréis con algunos de vuestros amigos Os ha parecido alguna cosa interesante o entretenida Vale, no pido likes, a mí dentro de lo que queda me da igual Yo con que haya alguien que se entretenga con mis vídeos A mí, yo pues subo los vídeos encantados Es una manera de pensar Hay que cuando estás Si alguno de vosotros va a hacer algo en YouTube Tenéis que pensar en entretenimiento YouTube es una plataforma de entretenimiento No es una plataforma de likes Para eso es que no se llega a ningún lado Yo no he llegado técnicamente a ningún lado Gané ciertas visitas en mis días Y luego dejé YouTube durante unos años Entonces es normal que yo haya perdido un montón de visitas Pero considero que si hubiese seguido a ese ritmo Ahora mismo pues tendría bastantes seguidores Bastantes visitas, bastante likes, bastantes comentarios Entonces se trata de entretener Entonces a mí me gusta entreteneros Me gusta que me digáis que os ha parecido entretenido O bueno, claro, también críticas constructivas Si me decís que algo no os ha gustado Me lo podéis decir Estoy abierto a críticas Los insultos me dan igual Porque me hacen gracia algunos de ellos Que me insultan Oye tú, marica, no sé qué, juegas mal Y no me dan un criterio No me dan una opinión Realmente me hacen gracia, ¿vale? Entonces, gracias por ver este vídeo Amigos Y espero que nos veamos en próximos Si vosotros queréis Paz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!